Hola, ¿qué tal? Yo soy Isidro García de Reporte Laguna. En esta ocasión agradezco la presencia de Raúl Villegas Morales, que es el candidato del Partido Nacional de la Revolución Democrática para la presidencia municipal de Nerdo Durango. Gracias por tu entrevista y gracias por tu espacio. Ok, pues empezamos. ¿Cómo ves a Nerdo? Nosotros los laguneros vemos a Nerdo porque conocemos las miedas de Chepo y vamos ahí con Pochita a desayunar, o vamos allá a la placita a oír música, o vamos por allá a Ray Mundo. ¿Cómo ves al municipio de Nerdo? Bueno, por principios de cuentas, Nerdo es un municipio que tiene mucha historia, tiene mucha cultura, y pues obviamente en esta área urbana, que es una zona metropolitana, la vemos como un municipio que últimamente está olvidado por las autoridades. Tenemos grandes cosas en el municipio de Nerdo, como el Cañón de Fernández, que es una área natural protegida, donde muchos ciudadanos, incluso de Torreón y Gómez Palacio, lo visitan. Tenemos algunas cosas muy tradicionales, como es la nieve, como es algunos alimentos, y obviamente el ambiente que tenemos, que es un poquito más frío que en Gómez Palacio y que en Torreón. Desafortunadamente las autoridades actuales y otras anteriores, pues lo han dejado caer. Nerdo era considerado un municipio, y todavía teníamos el mote de Nerdo Ciudad Jardín. Desafortunadamente ya no hay tantos árboles como existían, hoy ya no podemos disfrutar de esa naturaleza como lo hacíamos hace algunos años. Nerdo por mucho tiempo fue considerada una ciudad limpia, no nada más de la comarca lagunera, sino del norte de la República, y no era precisamente porque se abarría mucho, sino porque se tiraba poco. Y en ese sentido, pues bueno, hay algunas propuestas muy específicas para recuperar esas dos cosas, la limpieza del municipio, y sobre todo tener ese mote de Ciudad Jardín. Raúl, en La Laguna vemos que efectivamente el municipio de Gato Seco se mantiene rezagado en inversiones, en generaciones de inversiones. Y aparte los problemas que las administraciones han dado, esa alcaldesa Marilisa González Achel, pésima y nefasta para Nerdo, ¿qué gobierno municipal necesita a Nerdo? ¿Qué ofreces tú para un gobierno municipal? Bueno, por principios de cuenta, yo tengo casi 50 años y medio viviendo en Nerdo, soy originario de Nerdo, tengo a toda mi familia, a mis hermanos, a mi madre, a mis hijos, a mis nietos, y obviamente me duele. Yo ofrezco para el municipio de Nerdo un gobierno participativo. Solamente así podemos sacar adelante ese municipio. Y obviamente también necesitamos un municipio que tenga una vocación. Gómez Palacio y Torreón tienen su vocación industrial, comercial y de servicios, sin embargo Nerdo no lo tiene. Y debemos darle un cauce a precisamente esta vocación. ¿Cuál será nuestra vocación? Bueno, pues que la misma gente, a través de este gobierno participativo, indique si vamos a ser un pueblo mágico, si vamos a ser un lugar turístico, comercial, de servicios. Nerdo no es pueblo mágico. No es pueblo mágico. Y dígate que afortunadamente conocemos varios pueblos mágicos y hay algunos que no ofrecen nada. Y Nerdo la verdad es que tiene mucho y a mí se me hace que han perdido esa gran oportunidad de convertirlo. Digo, yo conozco dos, tres pueblos mágicos y familiares y dicen, ¿sabes qué? Aquí no hay nada que ver. Y Nerdo tiene mucho que ver. Tiene mucho que ofrecer. Podemos ser pueblo mágico por la historia. Acuérdense que por ahí hubo la ruta de Hidalgo, la mayor parte de la revolución mexicana, los acuerdos importantes se hicieron en el municipio de Nerdo. La división del norte fue creada en el ejido La Loma. Hay situaciones históricas. Somos un municipio, por ejemplo, en el Cayón de Fernández, lo vuelvo a repetir, la verdad de las cosas no existe un paisaje, agua, fauna y flora como lo hay en el Cayón de Fernández. Le hace falta potencializar a Nerdo sus riquezas. Así es. Aparte, tenemos dos muy buenas universidades en donde egresan jóvenes que no tienen a dónde ir a trabajar. Está la UTL, que es una muy buena universidad, el Tecnológico de Nerdo, que es otra de las universidades que ofrece carreras para los jóvenes que salen, que egresan y que desafortunadamente tienen que ir a trabajar a otras regiones del país. Y eso es lamentable. Hay un acuerdo, hay una reunión en donde los empresarios van a conocer el sistema educativo universitario del municipio de Nerdo para poder ejercer, para poder bajar recursos y sobre todo para instalar empresas que den trabajo a estas personas que ya estudiaron más de cinco años y que tienen que desarrollar su profesionalismo. ¿Puede ser alcalde de Nerdo? Voy a ser alcalde de Nerdo. Obviamente, si la confianza de los derdenses no la da a un derdense y obviamente también si el ámbito político lo deja, hay ahora muchas situaciones jurídicas que también estamos trabajando, respetando la ley electoral principalmente y respetando los tiempos. Bueno, yo agradezco aquí a nuestro amigo Raúl Villegas Morales, candidato de PANPRD a la Presidencia Municipal de Nerdo por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias.